Hoy vamos a hablar de Versace Eros y nos está acompañando Gigi Señores, señoritas, bienvenidos, mi nombre es Alejandro Gómez y hoy estamos hablando de Versace Eros Esta es una fragancia de una casa italiana y vamos a ver a qué huele, vale la pena, cuál es el precio La compraría o no a ciegas, entremos al tema Versace Eros es una fragancia aromática, verde, avainillada, fresca, especiada y amaderada Es una fragancia que en mi opinión es para una población entre 18 hasta los 28 años, digamos Yo creo que de ahí para arriba se puede usar, pero me parece que es una fragancia joven, versátil, dinámica y bastante dulce La fecha de lanzamiento de esta fragancia fue en el 2012 El opening de esta fragancia está compuesto por menta, manzana verde y lima de Sicilia En las notas medias vamos a encontrar semilla de tonka, geranio y ambroxano Y en las notas bases vamos a encontrar vainilla, musgo de roble, vetiver y cedro Las notas más prominentes en esta fragancia son claramente vainilla, menta en el opening, semilla de tonka, manzana, lima y ambroxano El resto de notas quedan en el dry down, al fondo se pueden percibir, pero no son tan llamativas como las demás En cuanto a la longevidad de esta fragancia, esta fragancia en la primera formulación es un monstruo de longevidad Entre 9 y 18 horas en la piel y 20 horas en la ropa fácilmente En cuanto al rastro y proyección de esta fragancia, muy muy buena proyección Me ha pasado que esta fragancia la usan amigos míos, estamos en un ambiente abierto Y todavía se puede sentir la fragancia proyectando como un monstruo las primeras 3, 4 horas Salí con un amigo hace poquito a hacer una sesión de fotos Salimos desde la 1 hasta las 6 de la tarde cuando nos estamos devolviendo de la sesión de fotos Todavía olía súper súper bien a la fragancia Entonces esta fragancia es un monstruo completamente en longevidad, en proyección La primera formulación, cuidado, voy a estar haciendo la comparación con la última formulación A ver que tanto ha cambiado En cuanto al precio de estas fragancias, les dejo los links en la descripción ¿A qué huele esta fragancia? Esta fragancia en el opening huele bastante, bastante a lima, manzana verde y menta Menta por ahí las primeras 2 horas huele a menta sutilmente La primera hora huele hartísimo a menta Es una fragancia que ese toque de la manzana y de la lima de Sicilia Le da esa frescura en el opening, le da esa frescura vigorizante, joven, extrovertida Muy, muy agradable Esto combinado con el musgo que le puede sentir uno Y el roble es una fragancia absolutamente masculina Un truco sobre esta fragancia, si uno se la aplica en la piel Y la frota puede llegar a ser tan dulce que puede confundirse con una fragancia femenina Nunca frotar en la piel A menos que seas una mujer que te fascinó esta fragancia y te la quieres poner Puedes frotarla para que cambie el olor Pero eso le va a disminuir la longevidad, entonces hay que tener cuidado En el Dry Down esta fragancia se vuelve absolutamente aromática Es súper verde, es súper dulce En el Dry Down se siente absolutamente la vainilla Semilla de tonka ambroxal Eso es lo que yo siento, esta fragancia es perfecta para una cita Es perfecta para salir a rumbear Y yo la recomiendo para uso nocturno o uso diurno pero si el día está frío Ok, en cuanto a originalidad veo a esta fragancia una puntuación de 8.5 No es súper 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 versátil Por lo cual en versatilidad le doy un 6.5 Si es un clima muy caliente o si es algo un poco más formal No recomendaría usarla para nada Ustedes saben que yo opino que cualquier persona puede usar lo que quiera Cuando quiera en la cantidad que quiera Pero con esta primera formulación aconsejo que no se les vaya la mano Aplicándose esa fragancia porque puede ser invasivo En cuanto a la edad en mi opinión Digamos que 17, 18 años En adelante cualquier persona con una buena actitud Con un buen carisma Súper extrovertido y con una súper sonrisa Puede sacar esta fragancia a relucir perfectamente con sus amigos En cuanto a la longevidad Esta primera formulación se queda con un 9.5 Un monstruo de fragancia Y en cuanto a reacciones de mujeres He preguntado ¿Es sexy esta fragancia? Definitivamente les parece que es sexy, que es extrovertida Que es una persona carismática Que es una persona con la que les gustaría salir Entonces una fragancia sexy definitivamente Y el puntaje de las mujeres sobre esta fragancia es 8.5 Me parece que es un muy buen puntaje Teniendo en cuenta que las mujeres tienen unos gustos bastante exigentes En cuanto a las fragancias de hombres Les gusta que un hombre huela espectacular 8.5 para Versace Espero les haya gustado el review de esta fragancia Es una fragancia que recomiendo que la prueben antes de comprar No la recomiendo para comprar a ciegas Es una fragancia que les gusta a un montón de gente Y que a otras personas no les gusta para nada Entonces por favor, primero pongan su nariz encima de esta fragancia Entonces, nos vemos en el próximo video Déjenme en los comentarios que opinaron de este Bye